Música Mira, mira Como, como, como que cabra, mira Baila, baila, baila Baila Ay, ay Ay Y si me caigo Y si me caigo Y si me caigo, la verdad es mi culpa Es que mira, mira, mira Mira, a mi no se me van los tacones por un lado Ni me intento caer, porque mira Tengo agarre, mira O de mi intento caer me pongo los dedos Ay Si Si Perrito Como no abbiamo tiempo Perrito, per, per, perrito Per, per, perrito Una carrera, si Bueno Música